Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a los coloquios de Hagan Lío, donde estamos acercándonos a casa, vidas de personas que nos pueden, como el caso de hoy, dar mucha luz. Tenemos hoy a Fray Helio Jorge Rojas, el peregrino gris, más conocido con ese nombre, que es franciscano, conventual, sacerdote y youtuber. Nació en provincia de Buenos Aires, Argentina, pero vive actualmente en Roma. Y a través de YouTube y con un estilo muy original, os animamos a que os suscribáis a su canal y veáis los vídeos, pues profundiza en temas más variados de interés, de actualidad o la perspectiva de la fe. Entonces, Fray Helio, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Y en primer lugar, tu nombre, ¿no? Muchos lo sabemos, pero ¿de dónde viene el nombre de peregrino gris? ¿Cuál es el motivo? Muy bien, bueno, muchas gracias Ramón por la invitación. Buenas tardes a todos los que están escuchando y viendo también, ¿verdad? Bueno, el nombre de peregrino gris viene por dos motivos. Primero porque el hábito ciertamente es gris, mi hábito de franciscano conventual es gris. Y nosotros, según San Francisco, somos peregrinos y forasteros en este mundo, ¿verdad? Entonces, por un lado viene por ahí y el segundo es porque, bueno, los seguidores saben que yo soy fanático del Señor de los Anillos y hay un personaje que me gusta mucho que es Gandalf. Y Gandalf es llamado por los elfos nitradil en élfico, ¿no? Que quiere decir peregrino gris. Entonces, fusioné las dos ideas, ¿no? El tema de que yo soy peregrino porque desde que estoy con los frailes viajé por todos lados llevando la palabra de Dios y por otro lado el tema de Tolkien, ¿no? Que me gusta mucho. Muchísimas gracias. Fray Elio, aunque podíamos hablar contigo de muchas cosas, personalmente tu canal me encanta, es muy variado y con esa perspectiva de la fe cristiana pues tratas de llegar a mucha gente. Como nos encargamos de ofrecer testimonios de vida, pues hemos decidido profundizar tu labor pastoral y sobre todo en las redes. ¿Qué pretendías cuando empezaste con tus vídeos en YouTube? Bueno, bueno, hay dos cosas y me voy a sincerar aquí contigo. Ciertamente cuando yo empecé eran poquísimos, creo que eran, yo soy uno de los primeros que empezó con el tema de YouTube como sacerdote, ¿no? Entonces había dos motivaciones. Una, dar a conocer la espiritualidad franciscana porque yo desde que estudié el doctorado en franciscanismo estoy enamorado más y más de San Francisco de Asís. Pero también tengo que reconocer que había un poquito de vanagloria, ¿viste? Porque yo veía a los youtubers españoles que me gustan muchísimo. Yo seguía mucho al uso, ¿no? Entonces quería ser como al uso. Y después muchos youtubers mexicanos también. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo así? Llevar la palabra de Dios, la espiritualidad franciscana, que no es muy conocida tampoco. Y bueno, y eso, ¿no? Entonces había esas dos motivaciones. Después, ciertamente con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es una pastoral. Es impresionante el alcance que tiene, por ejemplo, esta plataforma de YouTube. Entonces dije, no, esto es una cosa seria. Yo porque me empiezan a escribir jóvenes de todas partes, seminaristas, postulantes nuestros. Dije, no, acá no puedo ofrecer cualquier cosa. Tengo que... Entonces ahí fue, mano a mano. Si vos ves el canal desde los inicios, es muy distinto a lo que es hoy en día. Porque también yo cambié mucho, ¿verdad? Entonces, eso fue la motivación más o menos del canal, ¿no? Así que sí, una aventura, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Frayelio, hemos dicho algo muy poquito de tu biografía. ¿Nos podrías contar cómo fue tu infancia, adolescencia y, sobre todo, el momento de la vocación, ¿no? Ese momento donde ves claro que Dios te llama a ser fraile franciscano conventual sacerdote. Bueno, mira, yo tengo un video donde tiro algunas pinceladas sobre mi infancia y le dije a los peregrinos que más adelante iba a hablar más sobre eso, ¿no? Porque mi infancia no fue tan fácil, no tanto en mi casa. En mi casa todo bien, ¿viste? Con mi familia, pero viví mucho afuera, ¿no? En la escuela, sobre todo, mucho bullying. Porque yo era un chico muy tímido, ¿viste? No era muy deportista que digamos. Y en Argentina, en esa época, te estoy hablando de muchos años atrás, ¿viste? Era muy machista, digamos así, ¿no? Entonces, si vos no jugabas al fútbol, si no eras un poco, eh, eras, ¿viste? Otra cosa, ¿no? Entonces, los insultos, las patoteadas que decíamos que te pegaban, que te insultaban, te escupían. Bueno, todo eso lo viví. Entonces, fue muy difícil para mí. Yo llegué siendo niño, mira, con 10 años, te digo, ¿cómo habrá sido eso? Le preguntaba a Dios por qué me había creado así, ¿no? Y tuve ideas hasta de, ¿para qué vivir? Imaginate el bullying que yo recibía, ¿no? Entonces, pero lo que sí me enseñó el bullying, me dio mucha empatía con las personas que sufren, con las personas que son marginadas, con las que sufren bullying, con todo eso. Entonces, de muy niño, también fui muy defensor de los pobres, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso me gustan mucho las aventuras, los superhéroes, las historias de caballeros. Y por las historias de caballeros es que entró San Francisco de Asís en mi vida, porque me recuerdo que íbamos a ir de vacaciones, como siempre, al interior de Argentina con mi familia, y me quería llevar un libro de caballeros para leer. Y me acuerdo que voy a la biblioteca de la escuela, y me fui a la parte de medioevo y todas esas cosas así, me agacho para agarrar un libro y me golpeé las cabezas. Y se cae un libro. Se cae un libro y en la tapa había un castillo, un contorno de un castillo, un hombre, que no se veía bien quién era, la mano así, tenía la mano así, un lobo. Y a mí me gustó eso, ¿viste? Porque yo soy amante de los animales, de los castillos, del ser caballero, qué sé yo, y lo agarré y dije, me llevo esto. Ni había leído el título. El título era Florecilla de San Francisco de Asís. Lo empiezo a leer, ¿viste? Y me impactó sobre todo la primera parte, porque San Francisco era muy parecido a mí. Te estoy hablando ahí ya de la adolescencia. Yo en la adolescencia me desperté, ¿viste? Andaba en la joda, como decimos nosotros. Y San Francisco era el rey de las fiestas. Yo me acuerdo que trabajaba a los 15 años más o menos, daba clases particulares. Y con eso me compraba ropa para irme a bailar los sábados. O imagínate que el primer baile que me fui tenía 11 años. En esa época era mucho. Así que viví una vida que ni te cuento. Y bueno, me impactó mucho eso, me gustó mucho. Pero quedó ahí, ¿viste? Después en un baile pasó que me pusieron una cosita en la bebida para hacerme una broma. Mis amigos casi me matan. Y estuve enfermo mucho tiempo. Y en ese estar enfermo, no sé por qué, empecé a leer los evangelios. El evangelio de Lucas. Y ahí me convertí. Fue con el primer libro que lloré cuando lo crucifican, ¿no? Y sentí tanto amor de su parte. Y dije, ¿por qué no ofrecer la vida, dar la vida con él, no? Y bueno, resulta que así. Fue pasando el tiempo. Conozco después a los frailes. Me resistí muchísimo porque yo no quería ser fraile. Yo después hice la confirmación. Nosotros hacíamos la catequesis en tres años nomás. Después de la confirmación no quise saber más nada. Con los curas, nada. No, no, no. Los odiaba, los curas. Y conozco a los frailes y me resistí un año. Sentí ese llamado y no, no, no quería, no quería. Hasta que, bueno, me di por vencido. Y bueno, y acá estamos. Acá estamos. Empecé a hablar con uno de los frailes. Y bueno, a los 20 años, estudié antes para maestro de escuela. Soy maestro de escuela también. Ingresé. Ingresé en el 1996. Así que se la cuento. Está bien. Muchísimas gracias, Fraielio, por compartir con nosotros este testimonio de su infancia. Que como ha dicho, pues aún no hay ningún vídeo donde lo cuente explícitamente. No, no, esto no, no. Lo dije así de pasada, pero no. ¿Sabes por qué no lo quiero contar? Porque están mis papás. Y yo no quiero que ellos se sientan mal porque ellos nunca superaron nada. Yo volvía llorando a mi casa y dos cuadrantes me secaban las lágrimas. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, re bien. Y era horrible. Horrible. Entiendo a los niños cuando sufren eso. Así es. Bueno, has estado implicado en pastoral juvenil. Estás, de hecho, justo después que acabemos esta entrevista, tienes una reunión sobre ello. También dando clases en un colegio, eres maestro de escuela. Por supuesto, tu labor sacerdotal, administrando sacramentos en parroquias. ¿Qué es lo que te llevas de esas experiencias pastorales, de ese contacto con la gente? Uy, mira, sobre todo con el sacerdocio, el tema, yo amo a confesar y acompañar el proceso. Lo que me llevo es cómo Dios obra. Obra a través de nosotros, que somos simples instrumentos, que no somos nada. Y Dios obra a través de nosotros. Me llevo el cariño de la gente. La gente como ama a los frailes. Mirá, a veces somos de terror nosotros y la gente sigue fiel y está y nos acompaña y tiene una paciencia con nosotros. Son buenos, son buenos con nosotros. Me llevo, no sé, las amistades que he cosechado en este tiempo. Un montón de cosas. Dios a mí me ha regalado tantísimas cosas. Entonces, ese contacto con la gente, esas amistades, ese cariño, el llorar con ellos, el alegrarnos, el poder dar una mano. No sé, y me han ayudado tantísimo también. Tanto cariño, que uno a veces dice, no, no merezco tanto, la verdad. Entonces, creo que es eso lo que me llevo, ¿no? El ver crecer a la gente cuando uno los acompaña, me llena de alegría. Los jóvenes cuando se superan, qué sé yo, no sé. Si he acompañado a los jóvenes, por ejemplo, que han estado en la droga, algunos han salido, otros han recaído. Y, no sé, uno siente la paternidad de Dios en todo eso también, ¿no? Entonces, eso es hermoso. Todo eso, no sé, hay un montón de cosas que te podría contar, ¿no? De experiencias muy lindas, la verdad. Muy bien, han sido muy buenas pinceladas. Eres un gran fan del Señor de los Anillos, ya lo has dicho. Tu nombre se refiere a él. Comparas en alguno de tus vídeos la vida del cristiano con el mundo de Tolkien, ¿no? Construido por Tolkien, que es una historia que te ha marcado tu vida, que te inspira en la tarea de transmitir a los jóvenes. ¿Qué podemos extraer del Señor de los Anillos para nuestra vida cristiana? Mira, Tolkien inventó un término que se llama eucatástrofe. El Señor de los Anillos se basa en todo eso, ¿no? En eucatástrofe. Porque, según Tolkien, la eucatástrofe mayor de toda la historia ha sido la vida de Jesús, y sobre todo la pasión. Porque cuando parecía que todo estaba perdido, cuando lo crucifican al Señor y el Señor muere, todos se dieron por vencidos. Dice, entonces, se terminó todo, ¿no? Y no, y el Señor da vuelta a la historia, resucita al tercer día y hace nueva todas las cosas, ¿no? Entonces, Tolkien basa al Señor de los Anillos en esa teoría. Entonces, si vos vas viendo al Señor de los Anillos, cuando parece que están por agarrarlo a Frodo, cuando están por tomarlo, tomar el anillo, ¡pum! Se da vuelta a la historia. ¿Por qué? Porque siempre hay esperanza. Cuando parece que todo está nublado, que todo está oscuro, uno no tiene que darse por vencido, porque inmediatamente va a salir el sol. En algún momento sale el sol, ¿no? Y eso es lo que rescato del Señor de los Anillos. Que, si alguno no sabe, Tolkien ciertamente es católico, entonces basa al cuela, o cuela, estoy en italiano, esa obra la basa en los evangelios, en los valores cristianos católicos, ¿no? Entonces, esa esperanza, ¿no? No perder esa esperanza, justamente ahora que estamos en más viento, ¿no? Esa esperanza de que Él va a venir, de que Él está vivo, que está con nosotros, que nos alienta, creo que eso podemos rescatar del Señor de los Anillos. Muchísimas gracias. Has hecho vídeos sobre cines, series, estos últimos sobre El Mandaloriano, también El Señor de los Anillos. Luego me sorprende que no tienes pelos en la lengua, no tienes reparos para hablar de temas controvertidos, ¿no? Que es un vídeo sobre la película Los dos papas, también de la iglesia, en relación con la comunidad LGTBI. ¿Cómo se puede ayudar a compartir estos vídeos a que se entienda mejor la voz de los cristianos en temas de actualidad? Y supongo que tendrás alguna anécdota de cómo estas reflexiones que haces, pues ayudan a la gente. Sí, sí, el tema de... Sí, yo siempre invito a que compartan los vídeos para que el mensaje llegue a más todavía, ¿no? Es decir, sí, son temas que a mí en particular me toca muchísimo, ¿no? Uno no puede hacer la vista gordo, dejar pasar ciertas cosas. Ciertamente hablaría mucho más, pero es cierto, yo pertenezco a una orden franciscana y no puedo largarme a hablar todo, ¿no? Entonces tengo que, con mucho respeto, mucho cuidado también exponer. Pero he dicho tanto como tú has señalado ahora. Lo que sí, muchas veces he tenido cosita en subir ciertos vídeos, pero después me confirma la gente y tengo anécdotas muy lindas. Por eso digo que un simple vídeo pueda traer tanta esperanza y te voy a contar dos anécdotas. Una anécdota es de un joven homosexual a partir del vídeo que hice de la iglesia, la iglesia y la comunidad LGBTI. Un día me escribe a la noche, era tarde ya, que quería suicidarse, ¿no? Por ser homosexual. Pero vio ese vídeo y, bueno, se comunica conmigo, ¿no? Bueno, estuvimos como hasta las dos de la mañana chateando, hablando, bueno, tantas cosas y hoy por hoy él está bien, sigue adelante, me escribe de tanto en tanto, ¿no? Entonces digo, si ese vídeo valió la pena solo para una persona que cambie, él estaba allá por quitarse la vida, eso para mí ya fue grande, ¿no? Me estoy emocionando, pero bueno, es así, ¿no? Si uno puede, por eso es grande esta plataforma, los medios de comunicación, tienen un alcance que nosotros capaz no nos damos cuenta. Y otro vídeo también, que ese es el de Mi Verdadero Nombre, donde cuento, hay muchas cosas de mi vida también, ahí también ese vídeo ayudó a una joven a seguir adelante también, ¿no? Que tenía también esas, y no quería seguir viviendo y eso, ¿no? Entonces, para mí es muy fuerte eso. Es muy fuerte, porque yo también lo pasé, lo pasé de niño, como te conté, y esto no te lo dije, pero los seguidores más viejos saben que yo sufrí también mucho de la depresión. Entonces, salir de eso, uno entiende cuando la gente la pasa mal, ¿verdad? Pero que estos vídeos y el canal pueda haber ayudado por lo menos a dos personas a cambiar la cabeza y a seguir viviendo, ya para mí ya está, ya está. Por eso me motiva a hablar cierto tema y quiero seguir hablando ciertos temas siempre desde el Evangelio, siempre desde la fe, porque quiero ser fiel a mi Iglesia, pero también quiero hablar ciertas cosas que creo que se tienen que hablar, empezar a hablar, por lo menos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Frayelo, tu vídeo más visto en YouTube es el que habla sobre el misterioso crucifijo de la bendición del Papa, de la última bendición de Viernes Santo, que fue, claro, muy llamativo, porque normalmente ese día la plaza de San Pedro estaba rotada y ahí fue todo totalmente vacía con motivo de la pandemia, y el Papa rezando, dando la bendición, Urbí de Torbi, fue un silencio muy ruidoso, por así decirlo, ¿no? Y también sobre la Tau franciscana, tienes un vídeo que tiene muchas visualizaciones sobre la Cruz de San Damián, utilizas curiosidades, temas anecdóticos para llegar al fondo de las cuestiones, en concreto estos últimos, los que han triunfado paradójicamente sobre la Cruz de Cristo, ¿no? O sea, la Cruz del Papa, la Cruz de San Damián, y parece que tienen bastante éxito. ¿Cómo esas cosas, esas anécdotas, lo que nos pasan, lo que resulta llamativo, lo que vemos en una película, en una serie, pueden ayudarnos a comunicar las cosas más divinas? Yo, en ese sentido, siempre desde muy niño, yo, no sé, podía sacar de las cosas, digamos así, del mundo, no sé cómo decirlo, ¿no? Películas, canciones, artistas, siempre lo relacionaba con la fe, ¿no? Entonces, para mí es fácil, por ejemplo, agarrar una película y sacar algún mensaje, siempre, siempre, siempre. Por eso, tengo algunas películas, viste, que he hecho de Disney, de, bueno, los dos papas, qué sé yo, ¿no? Entonces, o de alguna canción, he hecho de canciones, yo creo que uno tiene que tener también una visión positiva de las cosas, no ver al mundo como algo, como el enemigo continuamente, ¿no? Ay, esta película es contra la iglesia, esta canción es contra la iglesia, o qué sé yo, no sé, yo creo que todo, todo tiene algo de positivo y hay que saber descubrir eso de positivo que hay, ¿no? Porque el Señor se puede revelar de mil maneras, no solamente a través de la iglesia o del evangelio, que eso es lo máximo, ¿no? Pero el Señor también está en la naturaleza, está en muchas cosas, uno puede descubrir, por eso tener una visión pura de las cosas, sin ser ingenuo, ciertamente, pero sí como de tratar de sacarlo positivo, porque eso también, viste, te hace a la cabeza, si vos sos capaz de sacarlo positivo de una película así, que no sea cristiana, que no sea de santos, por ejemplo, también vas a poder sacar lo positivo de una persona, ¿no? De una persona que no piensa igual que vos, que es de otra religión, o que es ateo, acostumbrarnos a ver lo posible y lo que podemos aprender del otro. Creo que ahí va, por ahí va la clave, ¿no? Sí. Cuando viviste en Buenos Aires, creo que tuviste un gran maestro en lo que se refiere a la creatividad, a la cercanía, a la hora de llegar a los jóvenes, a la gente, el que es ahora Papa Francisco, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que aprendiste de primera mano de él, lo que más te llamó la atención de su figura? Mira, el Papa Francisco, a mí lo que, el recuerdo que yo tengo de Bergoglio, de Jorge, fueron dos momentos que yo me crucé con él, porque justo a mí me trasladan a Buenos Aires, yo vivía en Córdoba, me trasladan a Buenos Aires, y yo era parte ahí de la diócesis, ¿no? Y la primera vez que me lo encuentro fui a la misa de Jueves Santo, donde van todos los sacerdotes de la diócesis, que éramos como más de cien, perdón, y al final de la misa, él se para en el centro a saludar uno por uno de los sacerdotes. Entonces yo llego a saludarlo, y me dice, ah, pero vos sos nuevo. Sí, le digo yo, me dice, pero, ¿de dónde estás? Dice, no, sos franciscano, menor conventual. Ah, y me empezó a preguntar por los frailes, ¿qué tal, fulanito de tal? ¿Cómo está la salud de este? Conocí a todos. Eso me impactó. Y después otro, cuando yo trabajaba en la pastoral juvenil, hicimos una procesión con los jóvenes, y él se aparece arriba de un camión a predicarle a los jóvenes, ¿no? Entonces con una fuerza, una cosa, se me erizaba la piel. Y después cuando él fue nombrado papa, yo estaba en la plaza de San Pedro, cuando él sale así, bueno, lo que me impacte es la humildad, y que haya elegido el nombre de Francisco, para mí es fuertísimo. Fuerto. Por eso entiendo, entiendo muchas cosas que él está haciendo, que por ahí la gente no entiende. Lo entiendo primero como argentino. Hay muchas cosas que él hace, pero ¿por qué es argentino? Es un cura argentino. Entonces, a veces, parece un parro con un papa. Lo digo con todo respeto esto, ¿no? Y entonces eso es lo que la gente por ahí no logra entender. ¿Por qué el papa hizo eso? ¿Por qué el papa se bajó el papamóvel y tomó un mate con el, no sé, esas cosas así, pero es muy propia nuestra. Y entiendo todo esto que él trata de traer esta espiritualidad, que no es suya, porque él es jesuita, pero para nosotros los franciscanos nos está dando un cachetazo a cada rato, porque él está viviendo la espiritualidad más que nosotros. Entonces, lo admiro, lo admiro muchísimo, lo amo. Y me duele mucho cuando hago videos sobre el papa y llegan personas pero a insultar de una forma que no entiendo. No entiendo por qué tanto odio hacia él, hacia su persona y eso me duele un poco. Porque en los videos que he hecho sobre él son donde más insultos tengo. Pero bueno, ya a esta altura me río, porque ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Pero sí, aprendo mucho de él, lo admiro muchísimo, sé que quiere un cambio para la iglesia, que le está costando, pero bueno, prometí aposarlo con la oración y eso es lo que hago. Y también con el canal. Muchísimas gracias. Y respecto a la forma de transmitir que tiene el papa Francisco el mensaje cristiano, también a través de las redes, ¿no? Él está haciendo un video mensualmente con un mensaje potente, central, que marca un poco su itinerario pastoral. ¿Crees que ha revitalizado el papa la comunicación y la transparencia en la iglesia? Porque yo creo que son dos valores como muy necesarios que en la sociedad actual parecen esenciales, ¿no? Pues comunicar bien y ser transparente, saber lo que tienes en el fondo del corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo que sí. Creo que sí que él está intentando, ¿no? Va paso por pasito, así, pero ha logrado muchas cosas y creo que sí que él ha logrado también comunicar y decir, él dice lo que piensa, lo que siente muchas veces, aunque no sea comprendido, aunque después tienen que salir a aclarar ciertas cosas, aunque... Pero él está tratando de comunicar, no tiene miedo a comunicar y a decir las cosas, ¿no? Entonces, creo que se están dando pasos en la iglesia muy lindos. Falta todavía, pero sí, 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 creo que sí. Muy bien. Y por último, Frayelio, hemos recibido preguntas de los que nos siguen en redes sociales, en el canal de Hagan Lío y también en Instagram y te voy a hacer ahora algunas de ellas, son breves, y Mario te pregunta que qué es lo más difícil de compatibilizar tu vida en el convento, la labor pastoral, con todo este trabajo de comunicación a través de las redes sociales. Lo más difícil es encontrar el tiempo. Eso es lo que más me cuesta. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer dos videos en el canal por semana. Apenas llego a uno, te digo, porque son muchas cosas. Entonces, ahora estoy preparando, el martes publiqué un video que fue fácil porque es casi pegar y copiar porque fueron videos míos viejos que los puse, pero ahora estaba preparando uno para María, para la Virgen María y pensaba publicarlo hoy viernes, pero como viene la mano me parece que no voy a llegar. Entonces, siempre pasa algo que te llaman, que te buscan, que tenés reuniones acá, allá. Y después, ayer eran las nueve de la noche, llegué muerto, me acosté y me quedé planchado hasta hoy en la mañana, hasta las seis de la mañana que me levanté. Entonces, lo que más me cuesta es encontrar el tiempo, el tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ángela te pregunta que, bueno, ya has contado alguna, si tienes alguna anécdota de cómo la evangelización que haces a través de las redes realmente ayuda a remover almas de personas concretas. Sí, en ese sentido, cuando te escriben, ¿no? Gracias por lo que has dicho, me ha liberado, me ha cambiado la cabeza, eso es lo que me gusta, me has dejado pensando, cuando me dicen así, me dejaste pensando, y eso es lo que me gusta de los videos, que la gente se quede pensando traer algo nuevo, que mueva las estanterías, eso es lo que me gusta, y eso me pasa mucho, que la gente que sigue dice, oh, no lo pensé, uy, qué bueno, uy, me liberaste de eso, me liberaste de tal prejuicio, por ejemplo, o pensaba que eso era el pecado y yo vivía amargado por eso y no era así, o veo que le pasa a todo el mundo, no sé, pequeñas cosas, sobre todo que hablan del cambio de mentalidad, de eso me encanta, ¿no? Eso es lo que me gusta de todo esto. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, Isabel, te pide algún consejo de cómo presentar, creo que está empezando con temas de evangelización a través de redes sociales, y te pide algún consejo de cómo transmitir el mensaje del Evangelio, que la fe es bella y verdadera, sin caer en extremos, en presentar que la fe es bella, pero que no tiene responsabilidad cuando uno cree, o presentar simplemente la verdad, que puede ser un poco fría, palo seco, como una serie de normativas que uno tiene que cumplir o que tiene que seguir a pies juntillas. Claro, claro. Sí, es un tema un poco difícil cómo presentar. Lo que sí aconsejo es que uno haga los videos que les guste hacer, el tema que te guste hacer, ¿no? Porque yo al inicio por ahí hacía videos a pedidos, dice, ay, habla sobre esto, habla, pero yo por ahí no estaba muy convencido de eso, entonces uno tiene que estar convencido de lo que está predicando, o de lo que está diciendo, lo que quiere comunicar, ¿no? Si quieres tomar un tema en particular, bueno, ¿estoy convencido de eso de lo que estoy diciendo? Creo verdaderamente en eso, creo que la clave está ahí, en hacer videos que uno se sienta bien y que quiera hacerlo verdaderamente, ¿no? Entonces, ahí se transmite mejor la cosa, pienso que va por ahí. Muy bien, pues esta era la última pregunta, la última pregunta, muchísimas gracias, Fray Helio, Peregrino Gris, por esta entrevista, vamos, a mí me ha encantado conocerte, espero que podamos continuar, pues, el contacto, haber aceptado la invitación, y luego, sobre todo, por habernos iluminado con tus palabras, pues, encomendamos toda esta labor en redes sociales y también tu labor allí en Roma, a todos los del convento, y si tienes algún último mensaje o algo que encomendemos la gente que sigue el canal, pues, ahora quizás es el momento de decirlo. El mensaje por ahí es este, estamos viviendo con todo esto de la pandemia y estas cosas, tal vez momentos muy difíciles, ¿no?, en las familias en particular, entonces, a no perder la esperanza, a empezar a ser creativos en estas situaciones como ustedes, ¿no?, que a partir de este, del confinamiento, como se dice, no sé, a ustedes se les ocurrió hacer esto, ¿no?, de abrir el canal y las redes, creo que son momentos para crear, ¿no?, para tirarnos abajo, ¿no?, ¡uy!, lo que nos está pasando, no!, sino que me encanta esto de que recreemos, que hagamos cosas nuevas, que no perdamos la esperanza, todo es por algo y, bueno, aprovechemos el momento presente, nada más. Muy bien, pues, Peregrino Gris, muchísimas gracias, os animamos a suscribiros a su canal, que se llama así, Peregrino Gris, y a compartir todos sus vídeos. Ok, muchas gracias. Dale, 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 gracias Ramón, un abrazo. Gracias.